En este cierre de año, el restaurante La Trucha Grilla, ubicado en Mineral de Chico, ofrecerá una exquisita cena para el 24 de diciembre. Es por ello que ofrecerá una ocasión entre platos con maridaje, así como actividades especiales para que los visitantes tengan una experiencia entrañable. El chef David Castillo estará a cargo de los platillos que se prepararán en tan importante ocasión, pues ofrecerá una gran variedad para todos los gustos. Después de deliciosos platillos con sus respectivas bebidas, probarás el flan hecho de cajeta con flameo de licor del 43. El objetivo es ir más allá de la comensalidad y compartir la esencia de la Navidad, celebrar la vida con una experiencia única. WhatsApp 771-123-4394